¡Muy bien, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ayyy! ¡Tiro! ¡Bueno! ¡Ayyy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ayú! ¡Ven, ven! No, serio, no, no. Con él, con él, serio, con el pase. Muy bien, muy bien. Muy bien, valiente, muy bien. Buena, 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 buena. ¡Ah! Muy buena, muy buena, muy bien. Muy bien. Entra con él, ni. Vamos, 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 Mar. Muy bien. Bien, Asbel, bien. Sigue, 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 sigue. Bien, Asbel, bien luchado, bien, así, así. Antonio, pide, Antonio, pide. ¡Venga, Nil! ¡Venga, Antonio! Ahora, Sergio, con fuerza. ¡Venga, ahí viene! ¡Venga, Dani, va! ¡Gira! ¡Venga, Rob! ¡Venga, Rob! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos a pristar! ¡Venga, vamos! ¡Venga, Martín, va! ¡Lástima, lástima! ¡Bien, bien! ¡Cápe, cápe, cápe! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va, Juanita, va! ¡Venga, va! ¡Venga, esta, Dani, va! ¡Venga, Juanita, va! ¡Métate, métate, métate! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Entra! ¡Sigue, Adrián, sigue! ¡Ay, yo estoy leado! ¡Mira, Antonio! ¡Venga, bájalo! ¡Venga, bájalo, bájalo! ¡Venga, bájalo, bájalo! ¡Barrá, pásala! ¡Bájalo, pásala, sí! ¡Bil, Kisofi! ¡Ahi, lástima! ¡Vámonos, vá, 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 vá! ¡Bájalo! ¡Bien, Dani, bien! ¡Muy bien! ¡Larga! ¡Larga! ¡Llega! 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 ¡Vamos Ayú! ¡Vamos! ¡Entra! 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 ¡Vamos, que llegas! ¡Bien, bien, 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 Asbel, bien! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, va, chuta, va, chuta! ¡Bien, Dani, bien! ¡Venga, aquí llegas! ¡Bien, bien, Juajo! ¡Bien, bien, buena, buena, buena! ¡Venga, a ver el partido! ¡Sí! ¡Arbi, Arbi, Arbi, Arbi! ¡Arbi, el niño! ¡Hay un niño en el suelo! ¿Por qué no has visto la falta por ver al niño? ¡Venga, venga, venga! ¡Sí, tío! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Muy bien, Felipe! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Felipe! ¡Ay, lástima! ¡Muy bien, Jordi! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Felipe! ¡Sigue, sigue! ¡Bien, Felipe! ¡Sigue, sigue! ¡Bien, Felipe! ¡Bien, Felipe! ¡Bien! Bien, chavales, bien. Bien, chavales.